A las 5 de Cielo a la banda de Punta y 3 Pero María no sale hasta las 6 Y si encima de todo que acercarán, desfídate Casi siempre se la hace de día Mientras María ya se acuerde en este bien Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café Y la espera medio desnuda María llega al calzón, saluda sin mucho afán Quieren cama pero otra varela Y María se moja las ganas en el café Madalenas de exceso con el sol Luego al trabajo en un gran almacén Cuando me besa, no hay más que un sueño Y a ti tú no quieres dar por tu luz Tú te bajas como una mujer Y dos matales descubran al alma Salgas que viven de mal Ibarra a mi fe Pero en un poquito regalaré de las treinta y tres La rincuente a las cinco menos diez Que sucia que vacía lo lejos, solo sé Que el pobre Mario se quiere morir Cuando se apela para descubrir Que es María con compañía No te la bajas por una mujer Y los fortales desplundan al alma Sabes que el niño me va a dar de fe ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! La gente, la que más soñó Otra en el pecho, la que le mató Y otra que en el domicilio Los drogadictos en cera y llena Roba y mata la mar y un costigo Mientras su esposa es testigo de este pepán Tienes de gruta y la bajas como una mujer Brillas montales que juntan al alba Sabes que en fin te va de amanecer ¡Suscríbete al canal!